Hola a todos y todas, soy Oster, una review y es de A la caza y a aquel destripador de Kerlin Maniscalco y vamos con el vídeo Bueno, este libro es de Editorial PUC, con sobrecubierta pero además nos viene aquí la autora es un libro que tiene 345 páginas es el primero de una especie de saga, por así decirlo que se puede leer de manera independiente y aunque la protagonista es la misma los casos son totalmente diferentes en este caso se nos habla de la chica a la que le encantan las clases de anatomía forense de su tío una cosa bastante anormal para la época finales del siglo XIX, 1888 exactamente y bueno, se ve inmersa en la investigación para intentar ver quién es ya aquel destripador y ver si lo descubren y por qué ha hecho todo es un libro que a mí me ha encantado yo he ido sospechando de casi todos excepto de 3 personas, de 2 o 3 personas he sospechado de absolutamente todo el mundo y la autora lo ha hecho tan tan bien que justo el asesino era de esas 2 o 3 personas que yo no pensaba que eran no voy a decir quién es para no desvelar pero es un libro que me ha encantado además nos deja un final del libro para helarlo con el siguiente totalmente genial solo os digo porque ya se sabe que el siguiente es sobre Drácula pero deja un final que ves claramente que es sobre Drácula es un libro que me ha encantado sí que tiene escenas un poquito difíciles para los que tengáis un poco los que seáis un poco sensibles ya que describe bastante bien muchas anatomías que se hacen por ese es bastante bien con todos los órganos internos y demás pero por lo demás es un libro que recomiendo totalmente y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí